y aquí sería increíble que no que no lloviera más lluvia está como en la noche a ella 90% le va a llover 10% también imagínese el caldo imagínese el caldo a él le dio sin ganas ese le dio como para que venga el man no puede tiene un switch bar ahí a la primera yo lo llevo ahí crambling we we el caldo el caldo estaba malo barzo y barro agarrar las playas para la reina de la coca ufff a la playa vaya guau tiene más pelisita sin el valle que hago back ma pop show pero at side out oh madre esto es rarísimo porque cuando la dejo caer cuando la dejo caer y esté apoyado porque se pudo así ya y va a echarse a acomodar esta barra solo pasa en costa rica se viene el spot hay una barra de montano hay una cajita y el condoncito lleno porque te lo hago hay que cuidarse playas guau protección ante todo seguridad ante todo si guau ya más si lo hará que se monta a capela guau diners te lo hago no señales playas guau ahora se siente que está en babilonia madre sabe que tengo una y seguridad tengo más ya 50% dudas de que me van a requisar no no si 100% seguro de que me van a requisar ya porque es una realidad ya y madre cagos padre en babilonia en patineta en plena condición esta voz jajaja 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 que opina este del street hockey moison del aranjuez hockey si guau es violento es violento jajaja es violento esta bicha jajaja jajaja la hora es que es que no es que nadie le digo que viene el gol esta madre que gase el portero esta jugando como ando pales que es la de playas asi? sinceramente al matar ancillo de libio puta que psycho playas Madre playo que en este tipo madre La verdad No confío ya, no entiendes Espera playo, pero el combo fiscal madre Está grabado papi Está grabado papi Cuidado que frio es Que opinan ustedes del ORAX Ya y TESA TESA Está grabado papi No se lo grabé tan mal madre Está grabado papi Está grabado papi Estaba todo lento como se rompa Estabando Aristóteles Ca filter Estaba 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 Está grabado Estaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!